a todos espero se encuentre bien gracias por seguirnos por seguirnos apoyando aquí en el canal bueno hoy les voy a presentar algo pues algo nuevo para mí algo una receta nueva me la mandaron por youtube y bueno miren lo voy a mostrar ahorita primero aquí está un arrocito blanco siempre siempre hay que acompañar con un arrocito no y hasta aquí cocina dictó tal vez les pedirá disculpa por no grabar el procedimiento porque es mi primera vez haciendo un estofado de pollo nombremos las así y ahorita ya pues ya está al punto miren tal vez les haya les le haga falta algo algún ingrediente pero bueno yo seguí las instrucciones del youtube y bueno aquí me dejé este solamente lo que lo único que me faltó fueron papas papas picaditas aquí pero yo creo que tiene la mayoría ya miren ya pues ya está está al punto para servir solamente es el único que pues le falta aquí es un poquito de cilantro que le estoy echando aquí ahorita ya lo probé este está bien rico bien sabroso bueno espero y tal vez no sé si luego les de la receta o tal vez ustedes ya saben la receta pero bueno es mi primera vez haciendo este esta comida y yo creo que hay que variar para seguir aprendiendo a cocinar bueno ahorita pues vamos a tratar de servir espero que también ustedes tengan un este pues un bonito resto de la tarde y disfruten su comida gracias por seguirnos viendo ok vamos a comenzar a servir a los muchachos siempre siempre me gusta usar gorrita por cualquier accidente de que un cabellito o x motivo tal vez debería cargar un gorrito de cocinero pero pues no me gusta usar no me gusta usar gorrito de cocinero vamos a servirlo tal vez muchas personas lo acompañan con un plátano con este con diferente yo creo que con diferentes cositas vamos a echar esta piecita y bueno le echamos aquí lo que es el juguito la verdad salió muy delicioso que los chamacos lo están disfrutando y disfrutando perdón espero y bueno y todos lo disfruten le digo trate de hacer lo mejor que pude pero bueno cada quien no yo creo que hace falta un bananito aquí pero bueno miren así se va a servir así se va a servir eso se va a comer y por el que gusta repetir yo creo que va a ver suficiente y bueno les presento miren estofado de pollo así se le llama yo creo que muchas personas son expertas en hacer este tipo de comida pero bueno yo trato de ser lo mejor que ven vamos a seguir sirviendo joel vas a comer se mira la verdad se mira bien rico no le gusta mucho pero bueno Ayúdenme si le gusta el silencio. Como un toquecito para que se vea bien bien. Déjame buscar aquí. Te pongo un tenedor ahorita. No lo vas a botar. No va a ser como la vez pasada. ¿Qué fue que le di tacos? No. Fue una quesadilla. Le di la quesadilla y... No, fue tinga. No fue tinga. La quesadilla ni ha hecho. Ya estoy mintiendo. Le di las... Llamas Brian. Le di las... Las tostadas de tinga bien sabrosas. Y que creen que agarró y fue... Volteó el plato de... Y le dije... Y yo el hijo... Hijo mío. Le dije... Y tan sorry. Le digo eso. Le digo dame las para acá. Te voy a... Te voy a hacer otras para aquí. Bueno, Brian tampoco es muy carnívoro. Aquí estamos. Sacando un tenedor mejor ahí. Quiero que un tenedor del cajón. No son muy carnívoros mis hijos casi. Pero pues esto les va a gustar. Esta es mi... Mi primera vez haciendo esto. Espero lo disfruten. Sí, sí. Bueno, ahora le toca aquí a... Baby. Ahora si el de la cámara me va... Me va a comer a lo último. Se me hace que ya no me va a querer grabar. Which one? Leg o...? Leg. Ok. Andamos a comenzar acá. Porque si no... Ya me está poniendo... Pegando los nervios. Pegando los nervios. Turururu. Piripipi. 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 Baby. Está bien así de rojo más. Ajá. Se ve. Ahí hay tostadita. Aquí tiene tostadita. Ahí también se puede servir una tostadita. Que no estorbe mucho la extra. ¿Qué tal sabe? Se ve rico. Sabe rico. Y sabe rico. Aquí te lo voy a poner. Porque... Necesito darse un perdedor. Kevin, ¿dónde fue? No sé. Bueno, ahorita me voy a servir yo. Este... Provechito para todos. Y bueno, ahorita vamos a seguir grabando otra vez todavía. No de comida, pase otra cosa. Ok. Bueno, nos vemos ahorita. Ok. Bye. Chau. 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 Fue un duным. Centro de trucação. Yola. Chau. Chau. como es tu cara feliz, déjame ver déjame ver tu cara feliz te puedes tomar mucho sí? sí bien vamos a ir este lado vamos vamos a ir vamos a ir vamos a ir pippo pot pippo pippo oh, look yo, this works hey, come on this is real cake-off this is real cake-off vamos a ir ay, ay... ay, ay... ay, ay... gumbi vamos a ir Oh, he's scared, huh? Yeah, he's scared. And then, yeah, and don't lose it. There you go, now eat it. Thank you so much. That's the best candy ever. This guy, you've been waiting so long. That's the best candy ever. That's your sister, right? Okay, so now you can put a little graham crack on it. That's like the graham cracker pasta. A little bit of candy. Look. There's no candy in there. They're already loaded. They're already loaded. They're already full. They're already full. The bag, look. You want to go home? Yeah, go. Come on. Come on. Yeah, I want to go. let's go come on come on miren un atardecer muy muy bonito es el cielo miren cómo se ve ese color excelente excelente color de del atardecer ya estamos creo que como cerca de las 7 parece aquí andamos con los niños y ahorita vamos a regresar porque ya cargan su cubeta llena ya no aguantan su cubeta de yo solamente la maquillaje de la maquillaje el medio medio raro pero yo la pinté no voy a apurar si no me dejan el pollito un niño de pollito de chiquitito ok take it one or two ok ok let's go se te cayó no quédate aquí conmigo no quédate aquí conmigo conmigo vente ¡Gracias! ¡Gracias!